Pipita Higuaín, eres un gran jugador, pero yo soy de Karim, de Karim Benzema. Real Madrid sacó una aplicación para dispositivos móviles, etc, 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 que se llama Real Madrid App, y que han sacado una película sobre la décima, que se llama En el corazón de la décima, en la cual, pues, yo personalmente, acompañado de mis colegas Fernan y Pitu, salimos en la película. Voy a poner aquí la captura para que veáis más o menos el minuto donde salimos, y bueno, es un trozo donde celebramos el gol de Sergio Ramos, acompañado, pues, también de otras celebraciones de otra gente, y bueno, pues, la nuestra la han elegido también, y bueno, es un honor decir que salir en la película oficial del Real Madrid sobre la décima Copa de Europa, como aficionado del Madrid que soy, pues, estoy súper contento de que hayan elegido mi vídeo, y bueno, espero que veáis la película, que la podéis ver en la aplicación del Real Madrid, y es un reportaje espectacular, ¿no? Yo lo voy a ver entero luego, porque he estado viendo así a trozos para ver si me encontraba, y la verdad es que tiene una pinta excepcional, y bueno, a cualquier madridista es obligatorio verlo, vamos, porque es brutal y desproporcionado. Así que nada, era para anunciar eso, un saludo para todos, y nos vemos en el próximo vídeo.